En el esoterismo, la observación del comportamiento de la llama de una vela es una práctica común para interpretar mensajes espirituales o energías presentes en el entorno. A continuación, se detallan los significados espirituales más comunes de diferentes tipos de movimientos o características de la llama de una vela. 1. Llama alta y fuerte Significado, una llama alta y fuerte generalmente se interpreta como un signo positivo. Indica una fuerte presencia de energía espiritual, protección, y que el objetivo del ritual o la petición se cumplirá con éxito. 2. Llama baja y débil Significado, una llama baja y débil puede señalar obstáculos, baja energía o resistencia en el camino del propósito del ritual. También puede indicar que se necesita más enfoque o purificación. 3. Llama que parpadea Significado, una llama que parpadea de manera constante puede ser un indicativo de la presencia de espíritus o entidades. Dependiendo del contexto, esto puede ser positivo, espíritus protectores o negativo, entidades que interfieren. 4. Llama que danza o se mueve mucho Significado, cuando la llama se mueve mucho, puede reflejar la existencia de energías turbulentas o fluctuantes en el ambiente. Esto podría significar cambios inminentes, inestabilidad o que se requiere más equilibrio. 5. Llama que se apaga sola Significado, si la llama se apaga sola sin una causa externa aparente, puede ser una señal de que el tiempo no es adecuado para el ritual o petición. También podría indicar la presencia de una fuerte energía que bloquea o anula la intención. 6. Llama azulada o de color distinto Significado, una llama con tonos azulados sugiere una presencia espiritual elevada o pura. Es generalmente un buen augurio, indicando protección espiritual y energía positiva. 7. Llama dividida Significado, si la llama se divide en dos, puede representar conflictos, decisiones difíciles o un camino dividido. Puede ser una señal de que se necesita tomar una decisión importante o que hay dualidad en la situación. 8. Humo negro Significado, la presencia de humo negro al encender la vela puede indicar energías negativas o impurezas. Puede ser necesario realizar una limpieza espiritual o purificación del espacio. 9. Humo blanco Significado, humo blanco al encender la vela suele ser una buena señal, indicando que las oraciones o peticiones están siendo escuchadas. Representa paz y purificación. 10. Chisporroteos Significado, chisporroteos en la llama pueden señalar comunicación de los espíritus. Puede indicar mensajes importantes o advertencias que deben ser interpretadas con cuidado. Estas interpretaciones pueden variar dependiendo de las tradiciones y prácticas específicas de cada persona o comunidad. Es importante considerar el contexto completo del ritual y confiar en la intuición personal para una interpretación más precisa. Muchas gracias. La alianza en el planeta Tierra 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 La alianza en el planeta Tierra